El segundo bloque de este primer programa del año del periodista Buenas noches, Hugo Después de tres años, creo que le acostumbré a decirle Hugo porque era gobernador, gobernador Y me decía, no, Hugo, Hugo, bueno, Hugo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, es un privilegio Gracias, bueno, gracias por venir en este primer programa del año del periodista Para el misionero, que las clases hayan comenzado es, dentro de todo, normal, habitual Es lo que suele pasar Ocurre que estamos en un país tan particular donde a veces lo normal no es lo habitual, digamos Entonces por ahí hay que tener perspectiva, ¿no? En misiones comenzaron las clases Y mi pregunta es esta, Hugo ¿Fue únicamente por un arreglo salarial con el gremio o hay más de fondo, digamos? Yo, a ver, esto lo trabajamos mucho desde el 2004 hasta la fecha Que fue la sensación en ese momento, la certeza después De que si trabajamos en común, unidad con el sector sindical Íbamos a llegar a buen puerto porque todos estábamos acostumbrados Al paro, tras paro, tras paro, tras paro, tras paro Donde los chicos siempre son unos perjudicados Y la provincia se paraliza Y se crispa Y yo soy de los que creen seguramente vos Y mucha de la gente que nos está mirando Que el docente tiene que ser la persona que imparte conocimiento Pero también ejemplaridad Entonces parte de ese ejemplo es tutelar los derechos del niño Entre esos derechos está el aprender Partiendo de esa base filosófica Nos trazamos un camino Que ha sido muy bueno desde el punto de vista Faltan muchas cosas Yo no digo que sea el sistema educativo perfecto Ni mucho menos Pero por lo menos somos la única provincia del país La única Que durante los últimos 15 años Siempre comenzó las clases Entonces yo le debo gratitud enorme La única provincia La única provincia de todo el país Una gratitud enorme como ciudadano Ni siquiera digo en su momento como ministro Ahora en el trabajo que me toca Como ciudadano De que los docentes hagan el esfuerzo ciclópio de ir Y si hay cosas para discutir La discutimos con toda tranquilidad Nosotros inauguramos hace 2005, 2006 Una mesa de diálogo abierta No hay paritarias ¿Por qué no hay paritarias de misiones? Porque todo el año es paritaria Siempre estamos hablando Si es cierto No se habla de la paritaria misionera No El martes, 2 de enero a las 6 de la tarde Y yo odio cuando veo por televisión Me voy a ir en Buenos Aires Que yo Ahora, antes, antes Esas mesas largas Con cara de crispado Y fue la conferencia de prensa Si no, no arreglamos Volvemos, cartón intermedio Y esa cosa tensa en la sociedad Tensa en el sistema Y para estudiar bien Y para enseñar bien Hay que estar tranquilos Y después se sigue charlando Discutiendo Con respeto Discretamente Sin cámara Bueno Y después se hace un acta Y sale El acuerdo salarial fue bueno Fue el posible Claro, exacto Fue el posible Pero somos también la única Somos dos provincias en realidad Hicimos un acuerdo salarial Y ya está pagado Porque las otras provincias Yo entiendo Hay situaciones fiscales Que son diferentes No podés comparar Tal con cual Todas son diferentes En su situación fiscal De deuda O lo que fuera Entonces Hay provincias que tienen El mismo acuerdo que nosotros Pero terminan de pagar En septiembre Nosotros la cuenta Está pagado Bien Bien Hay una foto De las tantas Porque hoy hubo muchas fotos Muchas fotos Hoy hubo muchas fotos Cada mamá Cada papá Hay una foto Que yo quiero Esta foto Esta foto A mi me pareció Digo Me parece que dice mucho Además de las sonrisas Digo Me parece que dice mucho Si eso fue a la salida De la escuela Una escuela emblemática Si La escuela de la residencia Tiene un nombre de ficción La escuela de la residencia La escuela de la residencia Porque está A 20 metros de la residencia Cruzamos caminando Cruzamos la calle Estaba la escuela Y eso Eso fue la salida Si es muy linda Es una maestra A nivel inicial Y ahí Bueno Si Ahora Los felicitar El fotógrafo Después Es muy buena Buena imagen Es lindísimo Muy optimista Si voy a analizar La foto No solo optimista Sino como que Mirando el futuro Me pareció Una foto Si yo no supiera De que fue casual Yo me enteré esto A las 5 de la tarde Te diría Que es una foto Actuada Si la quieres actuar No te sale La verdad Que no No hay muchos gobernadores Que puedan sacarse Esa foto En un día como hoy Bueno Porque era muy lindo Un clima ameno Y cálido Como tiene que ser El clima educativo No se puede enseñar En tensión No hay forma De enseñar en tensión Acá estamos en el estudio Estamos de una manera Haciendo docencia De una manera Toda la gente Aquí hay mucha gente La gente no la ve Pero hay mucha gente Si todos estuviesen hablando Sería imposible Que estuviésemos En conexión los dos Entonces necesitas Cierto silencio Cierta pausa Cierta atmósfera Respeto 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 Está simple como eso Bueno Ayer ocurrió un hecho Yo dije que no quería hablar Mucho de política En realidad este no es Un programa político Aunque a veces lo parezca Y la verdad que me parece Que la gente está en otra cosa En otra sintonía Realmente Pero ayer hubo un hecho Político importante Ayer hubo elecciones En la provincia De Neuquén Y ganó una vez más El candidato Del Movimiento Popular Neuquino Que es un partido provincial Creado en la década Del 60 Por los hermanos Zapag 63 Exactamente Y que no pierde elecciones Todo el mundo Estaba pensando A ver si ganó Cristina Perdió Cristina Perdió Cambiemos Ganó A mí me parece Que el Neuquino Votó en modo Neuquino O sea Votó pensando en su provincia Y se me antoja Que tiene que haber Alguna Una comparación Con lo que es La renovación misionera Un partido provincial Que trata de mantenerse Al margen de la grieta O de que Cristina Versus Macri Y viceversa Antes fueron otros Versus Siempre grietas Esta como que Muy profunda Pero lo dijimos El primer día La grieta Que quede En la frontera Del Chimiray Y también O Asunos Río Y que quede ahí Y no venga a Misiones Porque el misionero Tiene otra lógica Que la lógica Del trabajo La lógica Del respeto Que hablábamos recién De la sensatez De la modestia De la austeridad De meterle para adelante De ser optimista De meterle energía Y no quiere interrupciones No quiere discordia Y que interrumpa Y ama un avance Yo saludo Por supuesto Los debates políticos Me canudo Pero hay que entender Una cosa Que es que Las provincias Somos preexistentes A la nación Primero estábamos Estábamos Las provincias El himno Las provincias Unidas Del sur Dice el himno Las provincias Inventamos la nación Es una creación Es una ficción Las provincias Inventamos algo Que se llama Nación 1853 Para que nos cobije Nos proteja Etcétera Por favor Que nadie interprete eso Pero si juega La selección argentina Con Messi Y la selección De misiones Yo me pongo En la camiseta De misiones Porque somos Preexistentes La nación Es una ficción Es una creación Hermosa Necesaria Para la administración Pública Para administrar Lo público Pero las provincias Estuvimos antes Nosotros tenemos Todo el derecho Del mundo A pensar Por nosotros mismos No el derecho Es un deber Pensar por nosotros mismos Los neuquinos Nosotros tomaron Esa rienda En el 63 Y no la soltaron Y no la soltaron No la soltaron Y nosotros La tomamos en el 2003 Y bueno No la soltaron Puedes ganar O perder elecciones Pero esa idea Ya está metida En el corazón De la gente Nosotros Para simplificarlo Lo llamamos El misionerismo Que es tener La soberanía La rienda De tu destino Que la tengan Los misioneros Y no Que los grandes proyectos Digamos que te vengan Te lleven Como una marea puesta Y nos miren Los intereses De la gente Por eso El gobernador Neuquino Hice una campaña Me parece muy inteligente No se la pasaron Hablando ni de Macri Ni de Cristina Ni del Además lo dijo Además la gestión Normal es una buena gestión No vamos a pensar por ahí Es una buena gestión No tenía por qué perder Digamos Pero al margen Él dice Sobre el final Ya en el saludo final Después de saber El resultado Acá no se eligió Presidente Acá Se eligió El destino De Neuquén Con el cual Estaba todo dicho Digamos Lo que intentaron Nacionalizar Bueno Es que es natural También hay ciertas Especulaciones Cada uno hace su juego Su estrategia Digamos Es así Los consultores La clase política La alta política Pero las provincias Ojalá fuese Otra vez Volvamos a una confederación De partidos provinciales Y que se tenga Que quiera ser presidente Que se tenga que Amacar Armonizar Y Cualificar Todos los intereses De las provincias Para tener un país en serio Usted ha convocado A elecciones Para el 2 de junio Falta muy poco Pero No se habla De elecciones No se habla de campaña Es como raro Digamos Son 3 meses Pero que Es una enormidad O sea Falta 3 meses Sí, sí Es una bestialidad Pero los últimos 20 días 25 días Bueno Hay fechas electoral En el programa electoral Creo que En principio de abril Se presenta el candidato Creo que es el 8 Bueno Empecemos a preocuparnos El día 7 Digamos Ahora Francamente No está el horno Para bollos Digamos No Además Hoy fue un acto Estrictamente Académico Si querés Un acto educativo Y salirse de ese rol Y haber reconvertido No lo hubiese hecho jamás Nunca lo hice Haber politizado el acto Hacerlo como lanzamiento De campaña Que se podía dar La situación Hubiese sido Un gravísimo error Y nadie me lo hubiese perdonado Ni yo mismo Entonces La política en su lugar En su tiempo En su debida manera Falta muchísimo tiempo Y aún en ese tiempo No hay que dejar de gobernar Porque la mejor política Es gobernar y gestionar No sé si me lo quiere contestar Yo igual pregunto Hace algún tiempo Hubo una reunión Usted reunió a todo su gabinete Dicen que dicen 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 la gente que dicen Que fue una reunión Bastante áspera Por momentos Donde usted realmente Hasta se enojó Digamos Se enojó Y les dijo Bueno No quiero que hagan campaña No quiero que hagan Política electoral Quiero que trabajen Digamos Dijo Y el que no le gusta Que se vaya Sí, lo dije Fue así Lo dije Está bien Y sí, lo dije Porque corresponde Digamos Porque No podés alejarte de la gente Hacemos un culto De la cercanía Pero no porque Un culto porque Porque está de moda Porque queda bien Vitor a todos Los políticos van y se abrazan Es necesario Es que no hay otra forma De hacer la política Por lo menos Yo no la consigo Y estoy seguro Que el 99% De la gente Que no la está mirando Coincide que la política Se extravió a sí misma Alejándose de la gente Subiendo a los estados Yéndose a las galaxias Sabiéndolo todo Solucionando todo Explicando todo Negando la realidad Negando los problemas Y la cercanía De estar No solamente cerca físicamente Porque eso te enseña mucho Sino Cercanía de saber Que el corno Está pasando En primera persona Saberlo vos Y eso significa Mucho trabajo Subor Y estar Entonces aquel Que no le gusta No quiero hacer Un resto público Porque queda un espanto No, no Pero Hágalo si quiero Te sacaste el tema En esa oportunidad Le dije Es un equipo Formidable de gobierno Yo además Los consigo Amigos No había matrimonía No había matrimonía De esta altura No hemos padecido juntos Un momento muy difícil Para gobernar Muy difícil Ese escuelombro Lo tenés que juntar Sentado por sentado Una ruta Sentado por sentado Todo es Peso a peso Porque no hay dinero Porque no hay dinero No hay dinero Y Buenos Aires Es remolona Como siempre Entonces En algún momento Decirle Que el que no le gusta Se va No es una mala práctica Me parece En política Y lo digo públicamente No lo digo Contra nadie en particular Digamos No tengo por qué esconderlo Se supo Tampoco que escóndanlo Tampoco me hago Pero aparte Es parte de lo que usted Tiene que hacer Como gobernador Lo hice en varios actos Digamos No me gustan Los funcionarios Que se quedan En el escritorio No está bien Está bien Tiene que hacer despacho Tener gente Por supuesto Pero la realidad Está en la calle Y de 10 problemas Vas a solucionar 3 o 4 No vas a poder todo Obviamente No se puede Porque no hay Volumen económico Hoy de recursos Del Estado Para poder Necesito un playón Tomá Necesito un asfalto Tomá Hoy no hay eso Hoy es austeridad pura Y esa austeridad La tenés que suplir Con muchísimo trabajo Con pequeñas cosas Con los ahora Con lo que fuere Con mecanismos de acción Que le impacten Directamente Sobre el ciudadano Sobre la gente Estaba hablando Ayer Con un empresario Que no voy a nombrar No se me enojen Los ministros Gente Y si se tienen que enojar Que se enojen No digo broma No digo broma Perdón Decía Ayer hablaba con un empresario Que me hacía un comentario Que me pareció muy interesante Decía Pásala Me decía Él no viene del palo empresario Justamente Él me decía Lo decía así Es un tipo que venía De la docencia Y resulta que de pronto Nos entendemos Muy bien con él Los empresarios Y es cierto Digamos Usted No No viene de ese sector No, no Soy docente De todo Que le era más bien ajeno Digamos Y ahora se ha visto En esta situación De tener que hablar A diario Con el sector empresario Y buscar puntos de acuerdo Sobre todo sostener En un momento muy difícil Hubo en su momento La dificultad enorme Del peso con Paraguay Del valor de la moneda Que sea que mucha gente Vaya allá Obviamente para sostener El bolsillo Parar la olla Es entendible Pero también uno entiende El sector comercial Empresarial Pyme Etcétera Que necesitan Cierto aporte Y asistencia Y observación Por parte del Estado Protección Te diría Por parte del Estado Para poder No echar gente Que la gente sostenga Su puesto de trabajo Que siga circulando De la economía Pagar los sueldos A término A la gente le parece común Como iniciar las clases Somos cuatro provincias Las que pagamos Los sueldos El último día Ah, antes del día primero Digamos Sí, sí A fin de mes El último día del mes Somos cuatro provincias Cuatro provincias Cuatro Y eso dinamiza la economía Porque genera Un espacio de confianza Porque el que le fía Al policía Al enfermero A la maestra Que sea Sabe que a fin de mes Va a cobrar Él también tomó Fijado Digamos Chapista Para poder pagar Lechapista Tomó fijado Al verdulero Y así Bueno Si vas a hacer Eso es una Cánea de confianza Y la economía Funciona Cuando hay confianza Fíjate A nivel país Digamos ¿Por qué no funciona La economía? Hay una falta Evidente de confianza La confianza es Así es La que sostiene La economía Los problemas Los problemas argentinos Perdón No son económicos Son políticos Son políticos Pero básicamente Se basa en la confianza En algo Vos tenés que confiar Para que funcione La economía Y si no confiás En el Estado Como dinamizador Como No hay que decir Protector Es una palabra Me sale esa hoy Pero no es Exactamente la que estoy buscando Pero a veces Hay que proteger A veces hay que proteger La que toma recabos Cuidado Atiende Armoniza Yo soy un empleado público También El gobernador Es un empleado público Cubramos un sueldo Nos toca un trabajo Pesado Lo hacemos con gusto Está claro Nadie Nadie te obliga Aquel funcionario Que se queja Otro Se dedica a otra cosa Otra cosa Pero el Estado Tiene que estar Para armonizar Y hoy la sociedad Exige Cercanía Serenidad Transparencia Soluciones En la medida de lo posible Y sabe que hay muchas cosas Que no podemos hacer Pero si tampoco haces lo otro Si lo brindas afecto Si no estás cerca Si sos arrogante Si andás en un auto De seis metros Pero por supuesto Que vas a Vas a tensar Otra vez la sociedad Que son vicios En los que suele caer En general El poder El poder sostenido La soberbia La ostentación Y aislarse del Sí Mirá lo costudo que tengo Eso es reactivo Es disolvente Para construir una sociedad Eso Que acabamos de decir Es disolvente O sea Va a contrario De lo que uno intenta hacer Que es que la sociedad Sea cada vez más justa Más armónica La alta política Que es que la gente Sea un poquito más feliz Cada día Un poquito Un poquito Yo sé que lo que voy a decir No es nada periodístico Pero qué feo Que está todo Gobernado Y la cosa No está fácil Está feo Está feo Hoy lo dije Es una crisis Enojada Triste Es una crisis cruel Es una crisis cruel Lo que no podemos hacer Es tirarnos la maca A esperar que pase Lo que resta por hacer Es poner los máximos recursos Ser inteligentes En la medida que uno pueda Yo me equivoco Mucho Mucho Pero trato de hacer las cosas Medianamente Con la inteligencia Escuchar muchísimo Poner donde hay que poner Poner el esfuerzo Donde hay que poner Estar siempre del lado De los más débiles De los más humildes De los sectores del trabajo Para eso a veces Tienen que sostener Al mundo empresarial Para que sostenga El sector del trabajo Traer las inversiones Que se puedan Las hemos traído Faltan muchísimas más Pero estamos Yo creo que en el camino En el camino correcto Y la gran apuesta Nuestra gran apuesta Es la educación No quiero salirme Del tema del día Hoy lo decía en el acto Es la luz Que ilumina todo ¿Quién es la luz Que ilumina el camino Al progreso Al bienestar? Es la educación Bueno Los pueblos que realmente Crecen Crecen Pero por supuesto La educación La economía Por supuesto Que va, viene A veces Va más que lo que viene Pero es cierto Bueno Hoy también comenzó A funcionar La escuela secundaria De innovación Que todavía hay mucha gente Que no lo entiende Pero que ya Lo vamos a ir entendiendo Es la primera Es una secundaria Acá en Posadas Es un mecanismo Muy innovador Muy futurista Es otro esquema De secundario Además A ver Yo sé que no hay tiempo Pero El sistema educativo Nuestro Viene del 1600 1600 Entonces bueno Gente Vamos a empezar A probar otras cosas A ver que Lo disruptivo funciona Cuando la política Tuvo que ser disruptiva Funcionó también Sí, exactamente Así nació la renovación A ver si hay que romper Rompiendo Rompiendo con lo viejo Y así la educación Y así todo El progreso de la historia Es así Gustavo El progreso de la historia Es ruptura Construcción Ruptura Construcción Bueno Gracias Por haber venido Un lujo Haberlo tenido En este primer programa Del periodista Te ha sido mucho éxito En el programa Gracias Y que sea un buen año Por el amor de Dios Que sea un buen año Vamos a hacer todo lo posible Gracias Vamos a un corte Enseguida regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!